Mira, rompiendo lo que han dado, comandante, vea. Ellos mismos. Los civiles haitianos. A un grupito, en Juana Mendes, cree que Haití es de hecho. Es mentira. Son haitianos. ¿Cómo tú tienes tu derecho a hablar de tu canal? Yo tengo el derecho a hablar de tu canal. ¿Cómo tú te sientes? Yo vivo de comercio. Yo no puedo contar nadie. Si hay algún problema, debes hablar diplomáticamente. Todos los haitianos. Todos los tienen autoridad hacia la frontera. Cuando hay un problema diplomático, debes resolverlo en la ONU. Si hay un conflicto, debes ir a una querella. en el Tribunal Internacional Penal, para resolverlo de más. ¿Cómo tú te sientes como haitiano, al ver que hoy tomaron usted la decisión de aperturar esta parte de la puerta que tenía casi dos meses cerrada? Lo que pasa es que es político también. Algunos de ellos tienen que hacer... Ok, no hay problema. Bien. ¿Te sientes feliz? Claro, yo veo la frontera. Ok, Messi. De nada. ¡Yo veo la frontera! ¡Alegría, loco! Juana Méndez celebrando la apertura de la puerta. ¡Van de júbilo! ¡Van de júbilo! Los pobres están contentos. Los pobres de Juana Méndez están contentos. El canódromo, un antro de corrupción a favor de agentes y oficiales de la Policía Nacional. Una vergüenza para la sociedad dominicana es el canódromo. Señores, de Santiago viene un señor que le incautaron su vehículo y él tiene 10 años detrás de ese vehículo con sus papeles y no se lo entregaron ay virgen de la alta gracia el canódromo es lo que se llama una derrota de la democracia dominicana bueno señores, donde quiera que hay corrupción, la policía está bailando en este caso, el canódromo, donde se están llevando muchos vehículos y también donde está el más alto de corrupción que hay directamente en los cuerpos K-13, vamos a ver esto y ponga mucha atención, esto hay que compartirlo porque todo el mundo debe de saber que es República Dominicana ahí están anunciando el nuevo centro de retención vehicular cuando el caso del canódromo no se ha concluido yo dije que para comenzar de cero lo correcto era que el gobierno aquí alguna gente quiere actuar de manera personal esto no es personal, esto es del gobierno ustedes lo que tienen que hacer es entregarle su vehículo motocicleta, lo que sea que ustedes tengan a sus dueños que tengan sus papeles el que tenga una multa que vaya y la pague en el banco de reservas uno, dos el plan piloto hay que desmantelarlo eso no debe existir el plan piloto es una vergüenza también para la sociedad dominicana los comandantes del plan piloto son millonarios vayan a preguntar por qué el estado no puede ser indiferente frente a una sociedad los que nos movemos los que nos movemos en vehículos somos dominicanos y la mayoría el 99.9% es hombre de trabajo el que tiene un motorcito para continuar es tu empresa ya lo sabes el estado no lo puede llevar a la ruina y a la quiebra y pero también dile a esos motorcitos que no se metan por el paso ese es otro punto pero estoy de acuerdo contigo en lo que tú planteas ese es otro punto yo creo y el que del otro punto yo me lo he tocado bastante sí, sí, sí qué ocurre el canódromo hay que desmantelarlo y si esos terrenos son del estado hacer una escuela vocacional ahí en esos terrenos pero eso no debe existir primero porque la ley de tránsito impide y hay una sentencia del tribunal constitucional que creo del 2015 pero a la policía se ha convertido aquí en un peligro público la policía nacional que usted no se siente seguro cuando usted ve una patrulla de la policía que el último recurso es del meceno desayuno porque no come son unos muertos de hambre no comen en su casa ni comen desde su trabajo tienen que comer a costilla los pendejos que la policía nacional se ha convertido en este país en agente de migración la policía anda parando gente ahí la policía no tiene autoridad para eso es una labor de la dirección general de migración entonces repito el canódromo eso hay que desmantelarlo eso hay que abolirlo y entregarle sus vehículos a los propietarios el que no demuestre que es un vehículo usted lo funde lo lleva a un centro de fundición pero eso es una ofrenda a la sociedad dominicana hasta cuando ahí está la coronelita aquella Isabelita que me dicen que es del cercado esa ogro que había ahí que atropelló a los periodistas y al defensor del pueblo Pablo Ulloa todavía anda saltando por ahí esa práctica hay que desmantelar atención al presidente de la república mire y yo voy a coger esta semana para hacer un análisis al PRM y a la reelección de puntitos que yo creo que si lo dejamos como están van a incidir manejo del tránsito son mil maldiciones contra el gobierno todos los días yo no hablo de DGC porque es un parapeto no sirve a nada DGC DGC es un estorbo público no sirve para nada hay pequeños puntitos que tú tienes que ir corrigiendo y el gobierno tiene los técnicos ahí para hacerlo ellos ya están en borracho la reelección ya es un clavo pasado dicen ellos borracho de poder borracho de poder ya tan temprano si ya ganamos nosotros ganamos no nos importan algunos temas yo creo que no ahí tiene que haber una cabeza pensante en ese conglomerado que vea la consecuencia de cada medida política que lo vean como humildad que lo vean que lo analicen entonces hay un paquete de cosas que me preocupan y ese es una el manejo del tránsito el que quiere saber lo que es el tránsito de hoy vean la caricatura del periódico el día te la voy a enseñar hay un largo tapón y hay un empleado que va a pie entonces uno de un carrito le bocea voy para el centro de la ciudad quiere que te encamine y le dice el que va a pie no gracias que debo llegar temprano ese es una caricatura ilustrativa del día que refleja la realidad la realidad el gobierno se yo no te digo que no ha hecho nada quizás ha hecho algo mira ya el escándalo del tránsito yo le voy a decir una cosa a ustedes este país actualmente no necesita semáforos inteligentes es una pérdida de dinero 1200 millones de pesos no puede porque una pérdida porque para que tú pones un semáforo inteligente y tienes 5 mil allá abajo que el verde el verde llega 3 veces y tú no pasas como me pasó a mi yendo 3 veces la que es como un hombre no 3 veces pam 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 y no pude pasar de inteligencia de que me están hablando es un gasto innecesario todo el mundo sabe lo que pasó ahí el gobierno no puede permitir eso el gobierno tiene que emplearse con funcionarios tienen que ser políticos pero que tengan sentido común que sepan que cada medida que ellos puedan tomar primero tienen que tener dos cosas basamentada en la ley y basamentada en una transparencia que ustedes vendieron en las elecciones del 20 entonces esos puntitos y por ejemplo hay uno que yo no me gustaría que dejes porque aquí mucha gente ve este programa que es el tema del pago de las estaciones laborales o sea el gobierno ahí perdió la cura de 200 mil votos todavía tú estás hablando de eso y de inmediato ahí comienza la gente a escribir los pensionados de la policía la gente del ministerio de educación de obras públicas del mismo sea que gracias a Dios tú me has mostrado la lista que ha ido pagando pero caramba tres años después la gente esperando esos chelitos es duro eso es duro caramba eso es una burla hay temas y no es un problema lo que pasa que a mí me dijo alguien que trabaja como un ministro que él va a renunciar este tema y ya se va se va a renunciar porque ahí ese ministerio se puede gastar un peso el ministro prefiere retornarlo al Estado mejor prefieres retornarlo sí porque él tema que se gata un peso pero yo lo puedo temer si esta vaina es del Estado y yo soy quien lo maneja y esto para ponerlo allí yo no dudo en ponerlo ahora yo no lo voy a poner de boca a mí que firmame todo claro y hacemos los procedimientos no le teman a la corrupción su justificante ahí lo que dice la ley no hay que robar lo que dice la ley lo que dice la ley hay que hacerlo entonces esos puntos por eso digo el tránsito no quiero hablar de pasos de nivel porque hay un problema técnico ahí una discusión técnica de gente porque aquí hay una gran irresponsabilidad con algunos constructores del Estado y gente que diseña y también de los ayuntamientos tú puedes diseñar algo hay casas que tú diseñas y después tú calculas mira aquí vienen dos muchachos y dos nietos hay que agregarle dos habitaciones más eso nos daban en el plano original original en ingeniería hay un término que se llama variante tú estás haciendo una carretera y tú has hecho un trazado técnico con tu topógrafo pero hay un lugar un campesino que te dice mira caballo mira ahí cuando llueve se producen derrumbe tú vas a hacer esa carretera por ahí pero tienes que saber que cada cierto tiempo se va a derrumbar ya el tipo te está dando una idea te está orientando una realidad el contratista si eso no estaba ahí habla con el contratante que es el Estado y le explica la situación y ahí eso lo llama una variante o la tiramos por allá o lo encachamos ese lado ahí o empalmamos algo así entonces eso ha pasado con el paso de nivel ahora yo oigo el viejito que dice John eso que está hablando que tiene casi 100 años qué lindo de hablar ahora sentado en tu casa cuando tú pudiste prever porque aquí no se trabaja para el futuro entonces todos lo quieren pegar por ejemplo ahora lo que están ahora con eso aquí sale el mantenimiento es que ustedes no calcularon el agua que pudiera caer ahí es que está el problema es ahí que está el problema entonces me quiero que la rica con esto quiero que yo le diga la parte que el Estado tiene que crear un mecanismo increíble y serio que manejen las dificultades del tránsito el motoconcho es una realidad presidente Abinader el motoconcho llegó aquí en el gobierno de Salvador Jorge Blanco llegó como una alternativa 1982 86 el dominicano que no tenía que hacer mucha gente viene del campo y comenzó a utilizar el motor como una herramienta de trabajo y entonces que lo hayan en todo en todo aquí hay corrupción que gente atraque motores aquí atraque chiquetas modernas es lo mismo para un juicio de fondo es la misma intención el robo el asalto que gente quiere decir que todos los motoristas son atacadores pero verdad pueden ser indisciplinados violadores de la ley pero no todos son atacadores claro que no hay mucha gente que trabaja se gana su dinero dignamente y hay algunos que tienen incluso yo conozco empleada venezolana que se mueve en el motoconcho contratado y personas que mandan sus niños a la escuela con su motoconcho contratado claro que sí entonces eso hay que ver entonces lo que yo planteo es que podamos diseñar una política de transporte seria y eso no puede ser si tú no tienes un mecanismo primero una DGC que sea DGC de verdad y yo digo que la ley de tránsito hay que modificar y hay que crear un ministerio de transporte de tránsito y transporte tránsito de tráfico aquí hay que crear un ministerio y desmantelar esa vaina y modificar la ley de tránsito eso no sirvió porque la ley de tránsito es una trampa y le voy a decir por qué elías que estuvo aquí teníamos una discusión un día y él me dijo no es que la ley de tránsito favorece a los choferes de transporte público para que no usen cinturón pero no es mentira es una ley mostrenca y una ley exclusiva y eso no puede ser la ley no puede tener privilegios tiene que pedirnos todos con la misma barra entonces ese pintarán esa vaina desacreditada ya no voy a pensar en este congreso un congreso disparate un congreso de préstamo un congreso que no le importan los temas nacionales lo que le importa es lo que manda el partido de todos los partidos que ha gobernado el PRM y ustedes y ustedes entonces yo creo creando un ministerio de tráfico y transporte que opere como debe operar que se lleve de paro el intran que se lleve de paro la DGC y crea entonces una policía de tránsito especializada cuyo miembro hay que mandarlo a especializarse primero en buenos modales de como dirigirse al público entonces eso es así y que quite toda esa burocracia uno tiene una idea de lo que gasta del estado en unos supervisores de la DGC para que anden en doble cabina nuevecita o para que anden en jipeta nuevecita del año o de todo for y que supervisando que ustedes no están supervisando nada entonces eso hay que abordarlo esos temas antes de la campaña electoral hay que pelar el plátano ahora uno que se quiere quedar y otro que quiere volver y hay que tener los problemas de este país definidos definidos hay que entender los problemas de este país el problema de este país no es vaina de que de que por allá la alta cúpula el problema de este país es lo que nos levantamos a las 4 de la mañana a trabajar hasta que nos acostamos a las 10 somos nosotros que mantenemos este estado esta burocracia nosotros por nuestro esfuerzo y nuestro trabajo en todas las dependencias del estado en todas las dependencias públicas los empresarios todos nosotros que tenemos que organizar yo quiero hacer un llamado a las autoridades penitenciarias a la Procuraduría General de la República porque ayer vi una información de una señora que atribuió a los medios buscó la forma de visibilizar su caso ella es una madre que dice ella hace dos años un desaprensivo un presunto violador que responde al nombre de Luis Federico Enríquez supuestamente violó a una de sus hijas y ella tramitó el caso en la justicia lo acusó y la persona guarda prisión en la cárcel Rafay Hombres en Santiago resulta que dice la dama me voy a reservar su nombre para verdad ella es una víctima también algunos medios han publicado el nombre pero esa señora es una víctima su hija menor de edad fue presuntamente violada ella dice que ha tenido que apartar a sus hijas de su lado enviarla supuestamente a una casa de acogida porque la persona que está presa en este caso reitero Luis Federico Enríquez durante estos dos años se ha mantenido amenazándola se ha mantenido manten o sea manteniendo en un estado en un estado constante de zozobra de miedo y dice ella que su vida corre peligro cosa que se ha demostrado porque la madrugada de ayer él estando preso supuestamente mandó a quemar la casa de ella mientras dormía esta señora entonces siendo muy honesta esta información a mí me ha sorprendido primero porque aquí estamos nosotros cansados de denunciar que los presos siguen teniendo acceso a celulares pero no a maquitos o sea no un mago puede tener usted que trabaja tal vez no 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 los presos tienen celulares modernos tienen acceso a internet en algunos operativos que ha realizado justamente las autoridades penitenciarias han encontrado hasta modem han encontrado cositas de wifi celulares iphone de marca iphone samson modernos y están definitivamente mejor conectados que muchos de ustedes que se fajan a trabajar óigase bien entonces hace muchos años que aquí se ha estado hablando de que se se tumba o no la señal que si va a afectar al sector completo que se la gase la victoria que se najayo etc y seguimos señores con el mismo problema los presos simplemente algunos verdad no tienen la libertad pero por lo demás la vida de ellos continúa igualita y además siguen cometiendo sus fechorías pero ya por la vía telefónica cuando son jefes entonces dando órdenes muchos de ellos siguen contando con el apoyo familiar siguen recibiendo dinero o no sé como es que lo hacen si es que establecen nuevos negocios en las cárceles y entonces ellos pueden seguir haciendo su vida y haciendo daño a pesar de estar en prisión y esta señora asustada ha dicho que teme por su vida porque supuestamente esa persona Luis Federico Enrique se envió a dos desaprensivos en un motor que rociaron gasolina en su casa le prendieron fuego y no sé si tú no sé si tú puedes conseguir la foto pero dos vehículos que ella tenía en su marquesina quemados y la casa obvio también quemada porque la intención era matarla era matarla y por esa razón ella dice que como ha recibido tantas amenazas pues las niñas no viven con ella porque ella teme que en cualquier momento le suceda algo a sus hijas entonces ella dice que a pesar de que se encuentra retenido o detenido en el centro de corrección y rehabilitación Rafael Hombres dígase la cárcel de Rafael Hombres el señor sigue señores con sus amenazas